En el legado del beat no tenemos pudor en probar lo que otros no quieren probar. Te tocó el marrón. Pues esta es la música. Espera, espera. Dale, dale. ¿Qué? ¿Que te la hago yo la canción? No, no, dale ya con el análisis. Es que no hemos podido conseguir música de este juego. ¿Pero por qué si es un musicón? De hecho, se puede decir que tiene algo de musiquilla, alguna vez así en plan épico y tal. Bueno, épico. Algo que te mantiene ahí no dormido. Pero a lo mejor tú le das una hostieja a un bicho y suena. Y de repente la música peta. Y vamos a decir que ha petado la música. Bueno, Age of Barbarian Extended en Q. Cut, cut, cut. Es un juego automarrón, como hemos dicho en la apertura, que hemos traído gracias, bueno, un poco a todos, pero en especial a mí. Que eres el hijo del mal, coño. Esta semana no, bueno, la anterior semana no pusimos el tema de que nos votaríais porque queríamos traer este pedazo de videojuego que yo había seguido ya desde hace tiempo. Y este juego es porque, no sé si os acordáis en los inicios del legado del beat que trajimos un marrón que era el Kung Fu Master 2. Pues era de estos señores y de ahí me quedé prendado ya y vi que estaban desarrollando este juego. Ahora lo entendemos todo. No, Kung Fu Master está mejor que esto. Ah, mejor. No, era Karate Master, perdón. Karate Master 2. Karate Master 2. Que al final no hicimos además porque dije claramente que se me habían caído los brazos de jugar. Pero bueno, te doy inicio para que hagas tu análisis, yo luego iré añadiendo cosillas. Pues el juego comienza, yo he jugado con la señora, yo no sé, el bárbaro ese. El juego comienza en que nuestra amiga está andando así como por un desierto montado en unos camellolagartijas asquerosos. Y te cuenta la historia de que ha sido vendida, que fue vendida por su padre a otro kinky, pero cuando se aburrió de ella, le cogió y le vendió a un fanegas. Vaya explicaciones. Sí, sí, sí. Y no me extraña que la vendiese. No, es que es tristísimo. O sea, a ver, el padre, o sea, la ilustración del padre es un viejuno negro con las barbas blancas que parecen cables. Están a oscuras, hombre. Sí, sí, sí. Y las barbas tienen luz, no te jode, tienen leds, porque le brillan las barbas cable, porque son como unas barbas de cable. Y bueno, nuestra paya ya aburrida de la vida y asqueada de ser la guarrilla de turno, porque va medio en pelotas. Lleva un hilo dental y poco más, ¿no? Exactamente. Voy a poner música de Conan, que es lo más parecido al juego. No, pon de fondo los FX y eso del juego, tío. Bueno, pues eso, la paya como que se tira al abismo y se convierte como la diosa de la venganza o algo así. Muy, muy bonito todo. Bueno, empezamos con los movimientos toscos, porque es que el juego tiene unos movimientos toscos lamentables y que parecen chiquito la calzada que se gira como que tiene contracturas en la espalda. O sea, terrible. Los saltos son cutres, o sea, como vamos a decir, actualmente es como que jugases al príncipe de Persia, al príncipe de Persia 1, pero en cutre. Es que con la primera pantalla, a ver, en el juego tú puedes elegir a un bárbaro que tiene más uno a la fuerza, o con la mujer esta que tiene más uno a la velocidad. Claro. Entonces son dos historias independientes. Yo solo juego con la señora. Sí, yo luego comento la del hombre. Pero sí que es verdad que la primera pantalla jugada con la mujer da una sensación de eso, de que es un estilo príncipe de Persia. Claro. Que luego con la pantalla del hombre es totalmente diferente, o sea, se la han currado mucho en los dos primeros escenarios. Bueno, pues eso, te va contando la historia, queda en Bolingas la señora, al ver a las diosas de la venganza esta, te dan una navaja, te dan unos cubrepezones, una faldilla andrajosa y el hilo dental que decías tú. Pues este juego le van a censurar, ya sabemos que hay muchas controversias últimamente. Sí, bueno, pues que lo censuren, pero el juego ya está ahí. Sí, esto lo había pensado yo, digo, madre mía, el feminazismo aquí va a meter manga, pero a Dios gracias no es un juego que creo que vaya a triunfar. No, aparte que no vaya a triunfar, se puede decir que la paella va en bolas, medio en bolas. Va como una stripper del GTA, pero la paella le estoy cuadrado, le estoy cuadrado, reparte bastante bien. Eso, y bueno, pues tienes que esquivar pinchos, saltar mierdas, pegarte con un gusano raro y te haces amigo de un asqueroso que te va acompañando durante toda la historia. Y el juego consiste en pasarse pantallas que gráficamente, vamos a decirlo, es control C, control V de todo. O sea, tú vas a una zona y es exactamente igual que la anterior, vas a otra zona y es exactamente igual que la anterior. Eso sí, decir que cuando vas, por ejemplo, a la jungla de Kut, es distinto que las mazmorras de mierda estas. O sea, cada zona a la que vas avanzando es distinta, pero es exactamente igual en sí misma. O sea, es copy-paste todo el tiempo. Es control C, control V, control C, control V. Han dicho, venga, toda la pantalla grande, uy, perdón, me he pasado, he copiado siete veces la misma zona. O sea, no pasa nada, si la gente no creo que hay paso de la primera pantalla. Bueno, el combate. El combate, tú tienes ataque, bloqueo, salto, o sea, tal así. Y puedes saltar mientras atacas o medio esquivar y atacas o te cubres y atacas. O sea, es... Si te lo explico así y dices, joder, pues es dinámico. No, es muy lento. O sea, según te estás pegando, te da tiempo a coger y levantarte, irte a la cocina, hacerte un café, volver... Qué exagerado, macho. Qué exagerado. Este es un juega. Si lo peor es que Isma se lo ha pasado bien. No lo sabes apreciar. No, no, tú te lo has pasado bien. Yo lo he pasado mal porque es en plan de... Pero no, en serio, yo he comprado esta mierda, he pagado 12,99 en Steam, que ahora mismo tengo 12,99 en la cartera porque la he devuelto. Hablando de esto, será uno de los juegos de Steam con más devoluciones, vamos. Pues yo no lo sé. Votos negativos tenía pilón. Hombre. Yo no lo pienso devolver, o sea, yo estoy muy contento con mi juego, lo explicaré... Yo, si le veo en un bundle por un euro, a lo mejor le pillo. Para poder devolver un juego en Steam no necesita que tenga menos de tantas horas jugadas. Sí, claro, como yo he jugado una... No, pero yo decía por ti. Yo no le pienso ni me lo planteo, o sea, mi dinero está muy bien con Criansoft. No me lo pienso devolver, digo yo, si tú creo que ya no podrías. No, no lo pienso devolver, no lo pienso devolver o con ningún concepto. O sea, tienes que jugar menos de cuatro horas. Al juegazo. O sea, estos son mis 12,99 euros mejor invertidos de toda mi vida. O sea, me lo he pasado, vamos, a destajo. Bueno, eso, lo que decimos, para devolver un juego en Steam te hace falta jugar menos de cuatro horas. Bueno, seguimos. El juego, cuando tú matas a un enemigo, pues o le corta la garganta o le arrancas un brazo o la cabeza o tal. Es muy gore, es muy gore. Es muy gore. Una pregunta, Isma. Cuando te agachas y das al ataque, ¿qué hace el ataque ese que le levanta con el bárbaro? ¿También hace la técnica ancestral del cortapichas? Sí, bueno, es que depende también... No, digo a los humanoides, no a los del principio, tú te agachas y das al ataque y a los guerreros estos les cortas el ciruelo. Y quedan así con el culo en pompa. Es que depende también de cómo les pilles, porque... A mí siempre me ha salido el cortapichas con la señora. Me parece alojete. Según también, bueno, me imagino que lo vayas a explicar, pero con las subidas de niveles tienes los diferentes combos. Efectivamente, va mejorando. Esto depende de cómo le pilles, no sé, alguna de la cabeza... Bueno, también decir que tiene toque de rol. A medida que vas matando enemigos, vas subiendo de nivel, vas subiendo las estadísticas y todo. Dime, Sergio. Sí, yo creo que sí que le quiero recomendar a los oyentes que no se queden solo con análisis y que vean un vídeo para que se hagan mejor la idea del juego. Para que vomiten. De hecho, Isma va a subir unos vídeos a YouTube. Os recomiendo que les veáis. Este juegazo. No tiene desperdicio. Según lo que estoy viendo en este videojuego, ojo, pero ya sabes que YouTube con lo de las tetas y tal y cual... No, 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 no. Pero es que el juego es así. Yo no puedo hacer nada. Yo los que voy a subir es con el... Con el bárbaro, o sea... Ah, vale, vale. Bueno, pues lo que decía. El juego consta de barra de vida, que depende cómo te peguen. Si te pegan en la cabeza o en una pierna, te quitan un punto de vida. Si te dan en un brazo, te quitan dos. No sé por qué. O por lo menos a mí. Tienes como una barra de estamina, que aquí se llama hambre. O sea, tú no pegas, se te quita el hambre. Tú te vas pegando con la gente y te va entrando gazucilla. Y luego, pues, a medida que va avanzando, pues, en cofres encontramos objetos o dinero para comprar al final de la pantalla. Que no he sabido equiparme yo los objetos, tampoco... Sí, sí, es que te puedes comprar un hacha que no sé ni cómo... Me he pasado durante todo el juego y no sé ni cómo se pone el hacha todavía. Yo puedo decir que después de Furon Aza, las montañas de fuego, o sea, las montañas de fuego de Furon Aza, ya devolví el juego. O sea, definitivamente. Es que vi una carrera de camellolagartijas y era tan cutre que dije, esto es como un rat-rat, pero al revés y en cutre. O sea, en vez de correr hacia adelante, corres hacia ti. O sea, yo creo que no tiene nada que envidiar a la escena de Jurassic Park de Steven Spielberg. O sea, la recreación es espectacular. Bueno, también os digo que yo he visto... A ver, es malo, pero he visto juegos peores, ¿eh? Sí, no, no, a verles, hay peores. A ver, el juego es muy casposo, es muy malo, pero a mí, es que, te lo digo... De puro cutre llega a gustar, pero es que yo no he querido, o sea, yo he disfrutado. Es un juego que he disfrutado, vamos. Ha estado todo picado, porque en el grupo de Guasa dices que seguías jugando, nos ponías fotos, vídeos, etc. Sí, 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 sí. Estabas apoyando, tío. Bueno, ya he hablado del movimiento torpe, ahora voy a hablar de unas cosas que me han pasado, porque el juego Bugs no tiene casi ninguno, ninguno. No. Es el juego más roto que yo recuerdo, o sea... O sea, acojonante. O sea, me estaba pegando contra dos soldados de mierda, y de repente uno, no sé por qué, saltó, se quedó como Son Goku volando y no le podía pegar, pero se me quedaba mirando ahí como diciendo, pasa moza, pasa, yo te dejo pasar. Salte a una piedra, me quedé dentro de la pared y estaba como atascado dentro de la pared, los pies dentro del suelo, tiene como plataformillas, salta, te agarra, no sé qué, y se me quedó como entre la mitad de altura de donde tenía que saltar, iba como por el suelo, un cirio, un cirio. Luego voy a hablar de la jungla de Kud, el último boss de esa zona, no sé por qué, le pegué dos guayas, me cubrí y se quedó petado mirándome. No sé si... Es que es jodidamente triste. Esto es algo habitual en el juego, es para darle una rejugabilidad que tienes que quitar el juego y volver a jugar. De hecho, lo hice. O sea, los boss, para que digan los oyentes que están hablando estos, los boss cuando llegas al monstruo final, que en cada pantalla hay uno, pues tienden a quedarse o congelados o... O no te pegan. O a mí como me ha pasado una vez de matarles, se caen al suelo ya todos ensangrentados y vuelves a darle... Y se levanta. Y se levanta, pero se queda congelado. O según le matas el hombrecillo o la mujer con la que estás jugando, empieza a andar y se queda andando hasta el final de la pantalla. Es que es muy cutre. Y tienes que volver a empezar. Y en ese caso, ¿qué haces? ¿Empezar la pantalla entera o...? Empezar la pantalla entera con los cuatro o cinco subpantallas que hay. Me acabo la mano. Porque, por ejemplo, es 2-1, 2-1-C, 2-1-D... O sea... Por lo menos si podías salvar partida entre medias... No, no, no. Hay las cosas a pecho, palomo. No, si a mí no importa jugar así, me gusta. Pero que no se rompa el juego, ¿sabes? Música. ¿Es lo único bueno del juego para mí? Pues no lo sé, porque eso es lo que comentaba. Que tú le pegas una guaya a uno, suena el... Ese de la sangre. Ya está. Andrajoso. Y a lo mejor ya te han metido dos FX a la vez. Se han venido arriba y chasca la música y ya no hay música. Sonido de los dragones y eso está bien conseguido y todo. Sí, bueno. Han cogido... Han pisado un gato por la calle y ya. Sí, sí. Han cogido un gato. Un perro les han dado... A los dos por la cola les han dado y el sonido ese que ha surgido es el sonido del dragón. Del dragón. Andrajudo. Los mejores... ¿Están hechos digitalizados? ¿Son un ejército digitalizado? ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Se hace como Mortal Kombat? Sí, sí, sí. Eso es lo que iba a decir. Son como render así, tipo Mortal Kombat. O sea, un digitalizado Warren Petsch y ahí... No sé. Me recuerda mucho a un juego cuando estaba el boom del Golden Akes. Cuatro o cinco años más tarde salió como un tipo de copia que regalaron en el típico pack de estos de videojuegos que comprabas físicos. Como una especie de Golden Akes todo digitalizado muy guapo. Sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba ese juego, pero me ha recordado mucho... ¿Es el de video? No me acuerdo. ¿De consola o ordenador? Sí, porque me lo pasó Juan Carlos, que le mandó saludos si nos está oyendo, que estaba muy guapo el juego. Yo creo que le vi en tu casa y me reí mazo. Dije, qué guapo está el juego, no sé qué, porque antaño impactaba. Ahora este juego es que asquea, o sea, directamente. ¿Pero en qué era? ¿En Ordenador? Sí, en Ordenador. A ver, te estoy hablando del año 96, 97, por ahí. Sí, por ahí. Bueno, y decir eso, que aparte de que la música chasca... Que no es esta, recordamos a los oyentes, esto es Conan el Bárbaro. Es lo único que hemos podido encontrar para tener un énfasis al hacer el análisis. Para ambientar, vamos. Sí, sí, sí. Haber puesto música Golden Axe, que tiene la misma mentación. Lo que es que he visto es que... Prefiero una de camarón y ya para... Va rescatando como agente, como tías con las mamellas al aire y tal, el tío. Sí, a ver. Eso sí las encuentras, porque es difícil de encontrar. Eso sí, aunque estén con las butardas al aire, a mí personalmente el juego no me motivaba para ir buscando señoras en pelotas. Bueno, que vas toda la partida con el niño lagartija ladrón ese de mierda, con la tía, yo con el otro no lo puedo decir. Bueno, pues eso, lo que decía, que tal, cuando chasca la música, es que se pierden hasta los sonidos FX. O sea, es cutrísimo. Bueno, es que a mí me está resultando muy curioso, porque estés juntos sentados a la mesa y tú tienes cara de haber sufrido como un perro cuando hablas con él, y él misma tiene pinta de... Desalado, que se la ha pasado de puta madre, tío. A ver, que voy a decir una cosa, que me estaba escojonando con el juego, pero es en plan de, yo no pago 13 pavos por esto. O sea, le he devuelto lo más rápido que he podido, iba tabulando para mirar las horas de juego que tenía. Para no pasarte de la... Para no pasar y devolver el juego, o sea... Pero qué dices, que son cuatro horas, ¿no? Lo que puedes estar jugando. Más o menos, sí, cuatro horas, tres horas. Es que habrá juegos que en esas horas te la hayas pasado. Yo le he devuelto... Que suena que son dos, eh. Yo le he devuelto a... No sé si ha llegado a la 1.49, o sea... Es que si, por ejemplo, en el Golden Axe... Bueno. En el Golden Axe, por ejemplo, te la puedes comprar en Steam y a ese te la pasas en media hora. Sí, pues yo lo que te digo es que yo le he devuelto a la hora 49. Sí. Gracias Dios. Eh... Qué asco. O sea... 12... Recuerdo... Recuerdo que este juego vale 12.99. Ostras, tío. 12.99. A dolor, así. Sí, sí. Eh, y voy a... Mira, en este voy a hablar de las especificaciones que tirarían en una Master System para mí el juego, pero bueno. Eh... Te requiere un dual core de 2 gigahercios, 4 gigas de RAM, 4 gigas de RAM para mover esta basura. Es para mover los créditos del juego. Sí, sí, yo creo que sí. No le hagáis caso. Esto es una maravilla. Una tarjeta gráfica. Es un juegazo. Boti de 2016, claramente, vamos. Una tarjeta gráfica de 1 giga o más. O más. Yo creo que en el E3 hay rumores de que va a anunciar la segunda parte ya. Sí. Porque se ha vendido tantos estilos que... Espera, espera. Es que está en desarrollo que es lo mejor. Sí, sí. Luego cuento aventura. Sí, aventura. Tire TX 9.0C. Y Windows XP en adelante ya. ¿Y de gráfica? Vente arriba. ¿Grafica de 1 giga? Una de 1 giga o para adelante. ¿De 1 giga? Sí, sí, sí. O sea, que no te vale con una de 512. Que tienes que tener una de 1 giga. 1 giga. O sea, que con mi ordenador viejo, a lo mejor, el juego me petaba. Vamos, que estás muy bien optimizado. Que no me va a mí. O sea, que... Luego damos las notas, yo doy la mía y luego das la tuya. Ala, yo te dejo ahora. Yo es que recuerdo la carrera de lagartijas y me entran mil enfermedades. ¿Ya se ha acabado? Yo sí. Pues bueno, a ver, venga. Tú disfruta. Ha venido emocionado. Esto es un juegazo como la copa de un pino. O sea, como he dicho antes... Yo hay veces que pienso que Ismael se droga, pero es cosa mía. Yo creo que fumaba cannabis cuando jugaba a Volote. Como he dicho antes, esto lo lleva siguiendo, aunque no os lo creáis, desde hace tiempo. Es de Criansoft, que como ya he comentado antes, los de Karate Master. Voy a leer lo que pone los de Criansoft para vender el juego. Age of Barbarian Extended Cut es un juego de acción, hack and slash, te cagas, hack and slash, inspirado al género Fantasy Sword and Surferry de los años 80. Bárbaros musculosos, chicas sucintas. Que no sé qué significa. Yo lo leí tres veces. Yo al principio leí chicas sucias. Pero a ver, pero ¿cómo no va a ser un buen juego? Tetas y espadas. O sea, no hay nada mejor en la vida, tío. No digas tetas, di sucintas. A partir de ahora tetas son bufardas. Sigo con la descripción. Hordas de monstruos sedientos de sangre, mucha sangre derramada, una historia épica y una banda sonora adictiva. Cuando no peta. ¿Puede haber algo mejor en la vida? O sea, te lo ponen así directamente. Pero lo mejor es cuando estás jugando y te sale la voz esta de... Como el tío que cuenta la historia. El narrador del Mortal Kombat, no me jodas. Que te dice tercenaciones, derramiento de sangre, no sé qué, no sé cuánto. ¿Puede haber algo mejor? O sea, te está el tío insistiendo todo el rato como diciendo, hostia, esto es una secta del copón. Es que a mí me la han colado, vamos. O sea, yo... O sea, este juego es como cuando tú, yo qué sé, quieres secuestrar a alguien y le estás comiendo la cabeza. No digas nada, tú no digas que te he secuestrado. Pues lo mismo, es la hostia este juego. Es muy bueno. Es la polla. Al final te lo crees. Sí, sí, al final coges y dices... Esa es la publicidad esta repetitiva que te te lo da el cerebro y al final te lo crees. Isma ha caído ya con eso. O sea, las imágenes esas que aparecía de un señor así con los dedos pulgares arriba haciendo juego a la hostia. Ha picado. Aunque no lo creáis, este juego lleva en desarrollo desde el 2012. Desde el 2012 ya había alguna jugable. Tomando cubatas y eso. Y venía en una A-Hop Barbarian, salía en juego así y luego sacaron en proyecto la Extended Cut, que es la versión final con todos los bugs del mundo. Y te pone con dos cojones de la página web. Hola, bárbaros. Con el fin de evitar la confusión entre la versión original y la versión extendida y además porque estamos cerca de la fecha de lanzamiento en Steam, hemos decidido quitar la versión original del juego, de nuestro negocio y vender solo la extendida. O sea, y con dos cojones te cogen y te venden. En vez de la de 9.90, la de 12.99, que incluye lo mismo que la otra. No, trae más tetas y con más bugs. A-Hop Barbarian 2 está en desarrollo y para más cojones tienes A-Hop Barbarian Arena, que es lo mismo pero multijugador, en una especie de Street Fighter con los guerreros ahí que te puedes dar de hostias, que yo imagino que dando a buscar partida puedes tirarte año y medio porque no haya nadie más con el juego. Solo están los que han hecho el juego porque hay Abulto y Isma. Es que tiene que irse con un DLC, tío, con Carmen de Mayrana y con una espada, tío. Ahí sí que ya me la gozo y... Ay, chavales, venid para acá. Bueno, yo fuera coña no puedo aprobar al juego porque no me lo he podido pasar. O sea, en la penúltima pantalla todo era errores. Tengo un vídeo preparado. No sé cómo meterlo todavía. Seguramente lo meteré con esta voz de análisis y a ver si da todo el tiempo el mundo porque tengo tantos bugs que no sé cómo hacerlo. He probado acelerarlo a tal. Quería mostrar todo el contenido del juego, pero no sé cómo hacerlo. La penúltima pantalla puedo asegurar que la he intentado como unas 15 veces y donde no se me quedaba congelado en el monstruo final, salía un error de una ventana de profeso, de error de archivo de no sé qué y así todo el rato. O sea, los bugs son brutales. Durante el juego hay pantallas que más he tenido que pasar cuatro veces porque el enemigo final se ha quedado congelado, pero a mí me hacía ilusión. O sea, esto ha sido una gracia. Ya es un juego para desconectar, está claro. Desconectas del resto de todo. Y nada más que añadir. Es un marrón en toda regla y… Venga, venga. Tú te lo has pasado bien. Joder, yo no le puedo aprobar porque no me le puedo pasar. O sea… Pero venga, va. En gráficos, ¿tú qué le das? En gráficos, joder. Hombre, no le puedes aprobar, yo tampoco me he pasado el mío. Un 10, en gráficos está claro que… Vale, pues yo le doy… Hay búfalas, hay búfalas. Yo, aunque haya tetas, yo le voy a dar un punto por cada teta de la señora. Le voy a dar un 2. Dos. Creo que si había algún oyente del otro sexo ya no nos va a escuchar. Bueno, pues lo siento señora que nos estaba escuchando, pero es que le voy a dar dos puntos en gráficos porque es que son unos renders tan cutres y unas animaciones tan lamentables y una variedad de Control-C, Control-V todo el tiempo en los escenarios que es que merece un 2 como mucho. En música, cuando no se cortaba… Yo, por lo que estoy oyendo, la banda sonora parece chula, ¿no? Sí, es la de Conan el Bárbaro. Ah, vale. O sea, que no habéis encontrado directamente… Yo es que me acabo de incorporar. La que acaba de volverse a incorporar porque ha tenido que marchar y ha vuelto ahora mismo y hemos explicado que habíamos puesto la música de Conan el Bárbaro porque no teníamos otra. Mira qué hemos dicho. No habéis encontrado la banda sonora. No, no. Me ha pasado a mí algo parecido con el título mío, luego lo explicaré. Simplemente para decir a la gente, este juego ha salido en finales de mayo de este año, es un juego muy, muy refiente. Yo no sé si le piensan arreglar, pero vamos, un juego en desarrollo de cuatro años y que sale con estos bugs… Es que es terrible que se te queden congelados los bosses y les puedas hinchar a hostias. Y si te va bien la cosa, pues te pasas la pantalla. Por ejemplo, lo que hablabas tú antes de la carrera de lagartijo camellos esos, que ya estoy bautizado así, es que te mataron, siguió corriendo la lagartija y te pasaste la pantalla. Sí, sí, llegué al inicio de la otra con el tío ya en pie ahí, se acojonando. O sea, es terrible. Bueno, y la penúltima pantalla… Yo de esa ya no puedo hablar. Que ya cuando, si alguien se anima a ver el vídeo que subiré, se veía la pantalla, si la dividimos en cuatro partes, se me veía en un cuarto solo. O sea… La parte de… Solo se me veía en un cuarto la pantalla final. A vos no me jodas. Porque daba ahí un error y… Fallo gráfico de pantalla o algo así. Perfecto. Bueno, en música le voy a dar un 3 porque de vez en cuando, en música y FX, como ya he comentado, a lo mejor pegabas una piña y sonaba un sonido andrajoso, la sangre guarrindonga y la música petaba. ¿Está doblado al español? No, menos mal. ¿Subtitulado sí? De hecho, sí, está subtitulado en español, pero los señores de vez en cuando hablan, pero tienes el narrador Mortal Kombat que dice… Te cuenta ahí su milonga. Es que puede haber algo mejor. Sí, puede haber algo mejor. No entiendo cómo títulos como estos le sacan con subtítulos en español y luego, yo qué sé, los enran Kagura o el Onichambara les traen en inglés. No, pero con el presupuesto que tenían estos hombres, si traen doblajes de… Vamos, si hacen doblajes de español, saldría chiquito en la calzada o alguna… Tomás Rubio. Con su bonda salida. Soy Conan. Pues le pegaría y yo… Ahí sí que me lo compraría, solo por escucharlo. Bueno, pues como ya digo, los efectos son bastante cutres. Decir también que todos los enemigos de una zona, o sea, ya sean lagartijas, mutantes, andrajosos esclavistas o rangutanes, O rangutanes, que el monstruo de King Kong ese, yo pensé que la muerte iba a ser todo épica y lo único que le partes el labio así un poco y sale sangre. Todos tienen la misma voz. Si uno dice… Todos hacen… O sea, igual, exactamente igual. Todos tienen el mismo tono de voz, todos hablan igual, todos son iguales. Todos los enemigos son copypaste entre sí. Es precioso. Eso sí, las ejecuciones a los monstruos, algunas molan. Le cortas un brazo y le partes la cabeza a la mitad. Y te sale la cabeza hacia ti, si tienes una capa 3D, vamos, te apartas y todo. Posiblemente, o sea, es violencia pura, pero cuando te pasas, cuando consigues ahí matar al boss. ¿Tiene opción para 3D el juego? No lo sé, ni lo he probado. Sería una maravilla, me animaría a probarle solo por degustar… Y eso que he jugado con la tía, que es, como ya digo, que es como un Prince of Persia, le voy a dar un 1. Un 1 por los bugs de atravesar paredes, que los jefes finales se queden congelados y puedas matarles o no. Y les mates, estén muertos ya ejecutados con el brazo colgandera, le vuelvas a dar ese levante con su brazo opuesto. O sea, es… ¿Y tú, Isma? ¿Qué le das a la jugabilidad? Un día, ¿no? Yo no. A ver, yo he dicho que yo no pueda probarlo, pero es un juego que me lo he pasado muy bien jugando. Tengo que reconocerlo, que he disfrutado… O sea, en diversión, tú añades diversión y le das buena nota en diversión. En diversión, sí. En diversión, vamos, hasta cuando se me colgaba, me hacía ilusión volver a pasarme toda la pantalla. No te digo más. Yo, como me he tenido que pasar un par de pantallas dos o tres veces y ya me estaba dando asco en sí la pantalla, yo en diversión le voy a dar un 3. Porque ha habido partes que sí que es divertido, pero otras partes que eran un sufrimiento infinito jugar a esto. Y no. Sí, yo creo que no le importa a nadie la nota. Sí, no, pero ¿y qué? Pero hay que dársela. ¿Dársela? Venga. Pues eso, un 2 tirando a 1. O sea, en este juego me he inventado la nota. Y hoy te he ganado, ¿eh? Por 0,7 décimas. Bueno, pues hasta aquí otro gran análisis de este gran programa, que llevamos un programa redondo. Y no hay nada como juegos que no se pueden pasar, juegos bugueados que no se pueden pasar y juegos difíciles que no se pueden pasar. Y bueno, ahora mejora ya con el análisis de David. Nos vamos… No, no mejora. ¡Caca, grama! Pues nada, si queréis ya desconectar el programa y venir al siguiente, yo creo que ya la elección, ya nos habéis dado una gran oportunidad si habéis llegado hasta aquí. Y los que queréis continuar… Vamos a decir una cosa. Les estamos quitando cuatro cosas de… No quiero juegos difíciles, no juegues al de Luis. No quieres juegos mediocres, no juegues al de Sergio. No quiero juegos de mierda, no juegues al que hemos jugado nosotros dos. Y ya lo que traiga David. Bueno, pues nos vamos con el llévalo. Gracias. 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 Gracias.